Es palabra del Señor Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron Y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros Es palabra del Señor Estudiando el Evangelio se sorprende uno viendo lo cuidadosamente que el Señor Preparó la proclamación de lo que podríamos llamar discurso inaugural del Mesías Del enviado de Dios Primero pasa la noche en oración, luego escoge a los doce Que deberán continuar su obra Rodeado de ellos se presenta sencillamente en la ladera de un cerro A la multitud expectante Y desde una rústica tribuna les hace oír su discurso El famoso sermón de la montaña Ricciotti en su célebre vida de Jesucristo Compara el sermón con una majestuosa sinfonía Siguiendo la comparación Digamos que este sermón tiene una Obertura Que son las bienaventuranzas Con sus tres tiempos El de consolar Entre sus oyentes debían abundar los pobres, los desgraciados de este mundo El de alabar Y el de alentar Después viene el tema sinfónico que a su vez abarca también tres tiempos El del retrato del cristiano El del perfeccionamiento de los mandamientos Y el finale con varias recomendaciones Veamos pues en primer lugar y de manera pormenorizada La obertura y el tema sinfónico En la introducción Jesús desarrolla La controvertida bienaventuranzas Que han hecho correr ríos de tinta Y que a la vez tan mal han sido comprendidas Sobre todo la primera A continuación os recomendamos Que leáis en el libro El Evangelio Vivido